Hoy quiero hacer una invitación muy especial para todas las personas del Departamento de Atlántico para que nos acompañen este 28, 29 y 30 en la gran feria que tiene el FNEA en la sede Caribe de Confamiliar. Aquí van a poder encontrar todo nuestro portafolio de servicios y productos, van a poder también encontrar la oferta de constructoras con proyectos de vivienda, el acompañamiento de la caja de compensación, la gobernación, la alcaldía, acompañan para que juntos podamos cumplir ese sueño de que tengan vivienda propia en este 2024.